La piscina está andando, porque yo siento, ¿ves? En las esquinitas, todo, así que la piscina está andando. ¿Ves? Cuando uno viene por aquí, para los motores que están aquí, eso está andando. Los motores. Es verdad, el hombre puede entrar por aquella puertecita, porque ya vi. Ahora, aquí, estuve viendo lo del lago, ¿ves? Lo del lago. Está bastante lejos. Miren los paticos como nada. Cuando el niño vea todos esos patos como nada. Miren para allá. Ahí no debe haber cocodrilo, porque si no, no hubiera patos, se los hubieran comido. Y entonces, miren la puertecita. Tiene esa mallita atrás. De todas maneras, esa puertecita hay que hacerle algo arriba, porque tengo miedo que el niño ponga una sillita y se suba. El tremendito del niño. Mira los patos, qué lindo, cuando él vea los paticos. Entonces, esas pencas hay que quitar. Yo creo que déjeme ver si, si encuentro un vecino que me diga lo de, lo de la hierba.